¡Hola amigos! Soy Samyuri del Perú y hoy les invito a conocer mi historia aquí en el programa de Parada Huanca. Kimberly Samyuri Poizna nace hace 17 años en la Bella Pucará. Desde muy pequeña la música era una de sus grandes adiciones. En cada actuación del colegio mostraba todo su talento hasta que decide profesionalizarse y lanzarse al mercado musical como Samyuri del Perú. Y ahora sí nos encontramos con la gran Samyuri del Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida a Parada Huanca. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy nerviosa y agradecida con todos ustedes por la gran invitación a Parada Huanca. Gracias a ti Samyuri. Tú eres bastante joven en la actualidad y vienes empezando una carrera bastante prometedora en el mundo de la música. ¿Por qué te animaste a dedicarte a esa gran profesión, a esa gran carrera? ¿Por qué? Porque es algo que me nace a mí desde muy pequeña y es algo que me identifica. ¿Y por qué? Porque me inculcaron desde muy pequeña eso, ¿no? Gracias a mi mamita que está en el cielo, que me dijo que la música, el arte es demasiado lindo y yo cantando me expreso lo que siento y me desahogo bastante. Y tú optaste por un género bastante querido en nuestra región, nuestro bello Santiago. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué es lo que más se usó? ¿Por qué? Porque es lo que en Huancayo, lo que nosotros vemos siempre es el Santiago, con nuestros disfraces, siempre hacemos el lindo pasacalle y es lo que me identifica, lo que me encanta cantar es a mí más que nada el Santiago. Damas y caballeros, aquí, allá y en todas partes ya se escucha el sentimiento de Samyuri del Perú. La Voz Angelical Sí, en julio nosotros nos agarramos la pollera, nos vestimos y nos vamos a bailar el rico Santiago. Perfecto, muy bien. Pero cuéntame ahora un poquito de quiénes te apoyaron en esta gran aventura. Gracias a Dios, tengo el apoyo de lo que es de mi mami, de mi papá, de mi hermana, de casi toda mi familia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de mi familia también son artistas, mis tíos son músicos, tengo una prima también que canta. La mayoría de mi familia me está apoyándome, gracias a Dios. Muy bien, y a tu corta edad, de hecho, estás interactuando también con los estudios, tu carrera artística. Así es, estoy estudiando, lo que es, me estoy preparándome para entrar a la universidad y lo que quiero es seguir estudiando, seguir preparándome más en la música, ser un poquito más experta de la música y pues para adelante. Sam Yuri, a su corta edad, tiene un gran aprecio por nuestro folclor, con el objetivo de difundir nuestras tradiciones del Valle de Almantaro, viene interpretando temas que ya gozan del cariño del público. Gente, Sam Yuri, pero ahora te invito a nuestra secuencia, Larro Cola, Santiago Guerra Huanca, ¿te animas a participar? Claro que sí. A ver, ¿con qué temita nos podrías deleitar para empezar nada más? Con la primicia de lo que yo grabé, Mamita Linda. Escuchemos. Ay, ¿con qué nostalgia recuerda aquel día cuando me dejaste, madre mía? Y sola me dejaste con penas y tristezas que martirizan mi pobre alma. Llego a tu casa y no encuentro alegría, busco tu mirada y no la hayo. Guíame, Mamita, donde tú te encuentres, nunca te olvides de tu familia. ¡Guau, Sam Yuri, qué gran tema! Pero aquí el público te pide uno más. Así es. Ahora te vemos cantando en qué momento el tema de Nathalie Sarazar, ¿sí o no, chicas? Todas nosotros nos reconocemos con ese tema, ¿en qué momento nos hemos enamorado? Ay, 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 escuchemos. ¿En qué momento me he enamorado? Precisamente de ti todavía. Eres tan falso, bien mentiroso, cara de suela con carita de ángel. ¿En qué momento me he enamorado? Precisamente de ti todavía. Muy bien, Sam Yuri, ¿y qué sueño te gustaría lograr en esta gran carrera? Mi sueño es estar en los grandes escenarios, compartir escenarios con las grandes artistas como es Mariflor Gómez, Angélica Gómez. Mi sueño es estar en los grandes escenarios y aparte de ser cantante, artista, mi sueño es estudiar Ciencias de la Comunicación. ¡Ah, qué buena! ¿También querés ser reportera por ahí tal vez? Sí, así es. ¡Ah, lindo! Pero bueno, también es importante que nos hables de los videoclips que has grabado. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, cuando yo grabé fue una experiencia hermosa porque gracias a Dios tuve el apoyo que me aconsejó mi madrina Liliana Morales, que su hijita es Diana Ávila, me aconsejó. Tuve una experiencia muy hermosa, muy linda porque fuimos a grabar a diferentes lugares, fuimos a grabar al cementerio donde está enterrada mi mamita. También tenía la oportunidad de conocer a Diana Ávila cuando yo empecé a grabar, me enseñó cómo pararme, cómo hacer las mímicas, cómo interpretar. O sea, fue una experiencia muy hermosa que quisiera volverlo a repetir. ¿De qué mensaje le podría dar a los jóvenes que también tienen ese sueño, de volverse artistas, de cantar en escenarios? Mi consejo es que si es que hay una caída, sigan para adelante, va a haber que te van a criticar, te van a decirte tú cantas feo, que las artistas son así, que las artistas son mal miradas, pero no. Si es que tú quieres ser artista, si quieres ser cantante, sigue adelante, tú eres libre de elegir qué es lo que quieres ser, eres libre de elegir cualquier cosa. Yo digo que para mí es que sigas adelante, mi consejo es que nunca te rindas, que siempre estés de pie, así tengas mil caídas, siempre estés de pie, siempre con la frente en alto y la sonrisa. Muchísimas gracias a Parada Huanca, muchísimas gracias a todos los camarógrafos, al periodista, gracias por esta gran entrevista, gracias por conocer a nuevas personas, gracias por hacer llegar este video a más corazoncitos y que me conozcan más. Muchísimas gracias y ya estarán viendo novedades de Sam Yuri del Perú. Sam Yuri del Perú, una joven promesa de la música, interpretando bellos y emotivos santiagos, busca ser la nueva estrella del folclor peruano. Nos vemos en nuestra próxima parada.